Hace por lo menos tres años que el Valle de Aconcagua está sufriendo los embates de la escasez hídrica. Muchas han sido las voces que se han alzado desde la comunidad para hacer presente la problemática que dicen es más profunda de lo que se cree y comenta. Putaendo con problemas de agua para bebida, Calle Larga y sus ganaderos sin agua para los animales y agricultores sin agua para regar sus siembras son parte de la realidad en Aconcagua. Desde el gobierno se destinó un delegado presidencial para la sequía en la zona, siendo el subsecretario del Interior Rodrigo Uvilla, quien inició un trabajo en conjunto con los alcaldes de la quinta región cordillera. Ahora, desde el Ministerio de Agricultura, el subsecretario Álvaro Cruzat reconoció que cerca del 80% del agua se pierde en la desembocadura del mar y por lo tanto, medidas como la infiltración de napas, la creación de embalses y el bombardeo de nubes son acciones reales y concretas para combatir la problemática. A través de la estimulación de precipitaciones, los 27 generadores, los 10 que están instalados acá en esta provincia, un programa que desarrolla la Seremia Agricultura, el INEA y particularmente el Ministerio de Agricultura. Así que estamos muy coordinados. Obviamente que en una situación de sequía lo primero tiene que ver con el tema del agua de bebida, la preocupación que puede haber en algunos sectores a partir de la escasez hídrica para las personas. Acciones y reacciones que son variadas, pero desde el Ministerio de Agricultura se criticó la poca asociatividad y coordinación de los ganaderos, agricultores y regantes de la primera y segunda sección del río Aconcagua para optar a los recursos que se ofrecen y que permiten trabajar para terminar con la escasez hídrica. Fundamentalmente lo nuestro está orientado a destinar recursos de nuestro presupuesto, a mejorar los tranques acumuladores y la infraestructura de riego, la tecnificación, hacer un llamado a la Comisión, a que los agricultores postulen a los concursos de la Comisión Nacional de Riego. Tenemos provincias que están más tecnificadas que otras, en las provincias de San Felipe Los Andes estamos con mucho por avanzar y para eso obviamente necesitamos que los agricultores postulen, se organicen, tenemos las herramientas, tenemos la Comisión Nacional de Riego, hoy en día más de 24 mil millones para la zona centro. Desde que se comenzó a registrar una tendencia considerable a la disminución de precipitaciones en la región de Valparaíso, el Ministerio de Agricultura ha preparado diversos planes, dentro de los cuales el denominado bombardeo de nubes busca revertir la problemática a corto plazo con el aumento de las precipitaciones en un 10 y 15 por ciento.